Now pick it up, pick it up, now pick your phone up Pick it up, pick it up, now pick your phone up Yo phone give me the bestie retro que te en halló Hello, 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 hello Vague, vague, fíjate de por la infesó Hello, 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 hello Yo phone give me the bestie retro que te en halló Hello, 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 hello Vague, vague, fíjate de por la infesó Hello, 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 hello Lú, lúki artisála, tú, ti é procurement, saló Táp e grún coいつ a la édare lalana Uná, sól é concur balá le. Dúme Macních néhá alá le. Dú respira tá la sá ola, hello Lúle, lúle, lúle 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!